Nueva Galia festeja y te invita a la décima edición de la Fiesta Nacional del Calden de Doma y Folclore. Actividades recreativas para toda la familia con hashtag San Luis Motiva, ajedrez, atletismo, pintura para niños, entretenimientos aeróbicos, fútbol, volei, caminatas saludables y mucho más. 11, 12 y 13 de marzo, Nueva Galia festeja y te invita a la décima edición de la Fiesta Nacional del Calden de Doma y Folclore. Entrada General, 200 pesos los tres días. Auspicia Gobierno de San Luis.